Ángel, te pasaste de lanza, o sea, este ven, por mi cumpleaños, se tragó un huevo crudo, ¿qué le pasa bro? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy presentando en el lobby por una razón bastante interesante, que bueno, no tan interesante que digamos, pero pues digamos que para meterle la emoción voy a decir que WTF men, es súper interesante a morir. En realidad lo único que pasó fue que, pues adornaron el servidor de Cubecraft por la temporada de Halloween, ¿y qué quiere decir eso Cubo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está tu traje de Halloween? Hmm, ¿dónde estará? Pues realmente no he tenido tiempo de hacerla, así que próximamente se viene, próximamente se viene la skin de Halloween. Y bueno chicos, otra cosa que decirles, se las voy a platicar dentro de las partidas, así que, si eres nuevo suscríbete. Ah no, espérate, eso no era. Deja tu like, ah no, espérate, ¿cómo irá? Eh, compártelo con tus amigos. No, ¿cómo irá? Ah, vamos con las partidas y continuemos con el video xdxdxd, metiendo ahí, metiendo ahí que se suscriban, ahí como que no queriendo la cosa para que se suscriban. Así que si les gusta, si les gusta el pan de dulce, suscríbanse, porque a mí también me gusta. Y somos tan iguales que te tienes que suscribir. Bueno, ya, vamos a meterlos a las partidas. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida y chequense esto. Pam. Han metido de vuelta el mapa de Halloween. Este mapa de Halloween lo tienen poniendo ya hace bastante tiempo. O sea, neta, me acuerdo que veía yo a mis youtubers favoritos hace muchísimo tiempo y lo tenían. Y es como que, what the fuck, man, tienen muchísimo tiempo poniendo este mapa. Y yo creo que no está así que digamos así super shido, porque, o sea, en el sentido de que, wow, hace mucho que no lo juego. Porque realmente lo he jugado muchas veces, porque hay otros servidores en los que todo el tiempo tienen este mapa. Entonces, pues tampoco es que tenga así muchísimo shiste, pero pues, digamos que por ser la temporada de Cubecraft, de Halloween, pues lo acaban de meter otra vez. Y este mapa está puesto por tiempo limitado, así que si se quieren meter, pues métanse y jueguen un ratillo. Y si no son premium, pues no es necesario meterse, ¿sabes? Pueden meterse a cualquier otro servidor. Y ahí le pueden hacer ese wea. Bueno. ¡Oh, te quiero, te quiero! Perdón por matarte, pero te quiero, bro. Te quiero, te quiero, te adoro. Tanto que te maté, XD. Espera, 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 espera. Hola, bro, ¿cómo estás, crack? Máquina fiera más tonte número uno. Estoy haciendo hitter click y estoy súper cansado porque vengo de trabajar. O sea, trabajar poniendo cerámica. Bueno, a ver, chicos. Digamos que puse cerámica. Con eso tienen suficiente para... No les tengo que explicar todo el rollo. Puse cerámica, puse un barandal. Bueno, un barandal no. Fue exactamente un pasamanos. Ahí hay una pechera, 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 ahí hay una pechera. Ahí hay una pechera. Aquí, 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 aquí. No, no, quítate, 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 quítate. Te quiero, bro, te quiero. No sé si era suscriptor o si no. Y luego viene el otro. What the fuck, no. Y luego me vienen por detrás. Te quiero, bro, te quiero. Perdón por matarte, es que soy bien subido y... No, ¿por qué me piden team? Guay, bro, guay. Bueno, ese vato se puso a hacer Bradley Bridge, no sé por qué. Nomás porque le doy la... ¡No! Era imposible. O sea, había demasiadas personas en el centro. Así que voy a tratar de meterme otra vez a un mapa de Halloween. ¿Por qué no solamente metieron uno? Al parecer, un suscriptor hermoso me dijo que metieron otro mapa. Así que vamos a la siguiente partida. ¡Ay, se me había olvidado! ¡Ay, es que soy bien tonto, amigos! O sea, se me olvida lo que tengo que hablar en este video. Y antes de que digan, ¿Cómo por qué pusiste ese título y estás hablando de esto? Pues en la siguiente partida se los enseño, ¿va? Así que, pues vamos a la otra partida. X, de, 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 de. Y bueno, chicos, el motivo por el cual puse el título de este video es exactamente por este motivo. O sea, Ángel, Ángel, te pasaste de lanza. O sea, este ven, por mi cumpleaños, se tragó un huevo crudo. ¿Qué le pasa, bro? Amigos, voy a hacer un reto y es por el cumpleaños de Cubo. Feliz cumpleaños, Cubo. Gracias. Y, bueno, en el directo te prometí cómame un huevo y tirarme uno. Te, te debo tirarme un huevo, pero... ¡Ah, sí, qué chiste! No te creas. Bueno, pues, bueno, pues, pero me lo debes, ¿eh? Ay, neta, me do... No, no... La mugre y yema. Ay, no manches. Ay, no... No manches, no. ¡Ah, quita eso! Me da un montón de asco. ¡Lol! Tengo que tapar eso porque creo que se vio mi cámara, así que lo voy a poner ahí borroso. X, de, 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 de. Así que continuemos con los partidos y, pues, con el video de X, de... No, este mapa es una basura. No lo quiero jugar. Hoy es Halloween, por favor. Bueno, hoy no es Halloween, ¿sabes? Pero otra vez esta basura. Otro mapa, por favor. ¿Dónde está el mapa? ¡Oh, men! No sabía que habían metido este mapa. What the fuck, bro. ¿Qué? Este mapa... ¡Lol! Bueno, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. ¡Lo manches! Y, bueno, chicos, es que quiero platicarles muchas cosas. Ya saben que yo estoy bien loco y me bota la cabeza y les platico de un millón de cosas. Y, bueno, primero que nada, decirle... Es que te pasaste lanza. Te pasaste lanza con eso de comerte un huevo crudo. O nomás porque cumplí año, ¿sabes? Ningún otro motivo. Nomás porque cumplí año dijiste, me voy a tirar un huevo. De hecho, me lo dijo en un directo. Oye, ¿cómo? ¿Qué pasa si me tiro un huevo en la cabeza? Si me tiro un huevo en la cabeza y todo ese rollo. Y digo, no, pues hago un video de eso. Porque, ¿sabes? Pues no cualquiera hace eso. Entonces, lo hizo. Y yo, ¿what? ¿Neta lo hizo? Y, pues, me lo envió y me quedé... ¡Lol, bro! ¡Lol, bro! Estás re loco, bro. Estás re loco. Por eso se nota que eres suscriptor mío. Y, bueno, chicos, neta, neta, muchas gracias, ¿eh, bro? Por hacer el clickbait del día de hoy. Que no es clickbait. Bueno, sí es clickbait. Clickbait, el significado... Clickbait significa título llamativo. ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! Con skin de... De no sé qué. Un skin tan rara, ¿sabes? A ver, para, 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 para. Tres, dos, uno. Pa. Ah, ¿no se murió? Pensé que se iba a morir justamente cuando lo dijera. Mira, voy a tratar de hacer algo. Voy a tratar de hacer algo. Que si me sale... Neta, 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 neta. Va a ser... La polla con pepinillos. La polla con pepinillos. Neta, neta. A ver, no, no me veas, por favor. No, no, no quiero que me vea. Quiero tratar de hacer algo. Quiero tratar de... No vengas para acá, campeón. No vengas para acá. Bueno, voy a ir para el medio. A ver si... A ver si tengo ángulo desde ahí. Bueno, aquí hay un vato. Bueno, una chica. Hola, bro. A ver. ¿Uno? No. O sea, quiero... Quiero... Es que hay mucha gente aquí. Y no me van a dejar hacer lo que yo quiero hacer. A ver. A ver. No, no me salió. No me salió porque el vato se cayó y no me dejó dispararle. Oye, oye, amigo. ¿Cómo están, cracks? Reina del sur y galletito. Los quiero mucho, pero no me puedo tomar fotos porque en Kuwaitcraft me banean porque dicen que estoy haciendo team cuando realmente solamente me estoy haciendo una foto. Casi me caigo por ahí y si me hubiera caído me iba a reír muy fuerte. Ok. 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 Vamos a hacer como que no lo vemos, ¿va? Así. Así. Vale. Voy a hacer así, como que no lo veo. No va a venir. No va a venir. Ah, no. Sí, mira, mira, mira. Voy a esperar a que venga y que se lleve la sorpresa de su vida. Y luego que venga y me recté. Eso sería muy gracioso, ¿no? Hola, bro. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto, bro? ¿Cómo se nota que no eres suscriptor? Crack. ¿Cómo se nota? Bueno, bueno. Espera, 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 espera. Espérate, bro. Espérate. No. ¡No manches! Si me llega a salir eso, hubiera sido súper épico. Eso era lo que quería hacer ahorita. O sea, darle una flecha arriba. Y mientras caía, darle otra. Eso hubiera sido súper épico. ¡Lal! Y bueno, chicos, también me gustaría que me dijeran si a ustedes les gustan los mapas nuevos de... De Cubecraft. Oigan, ¿sabían que hacer team no es baneable? Digo, así como pregunta, ¿sabes? Como cuestionamiento hacia su persona. Porque me tienes mucho con la duda, bro. Hola, bro. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, campeón? Pues te vas baneado por team. No te creas, no soy tan tóxico. Pero, pues, tampoco me hagas tanto focus, crack. Vaya basura. Ah, mira, hay calabacitas. Uh, a huevo. Ya tengo una. Nunca voy a completarlas todas, pero genial. ¡Oh, sí, bro! Ya estamos de vuelta con el último mapa que metieron en el servidor de Cubecraft. Creo que es el último, no estoy seguro. Ahorita me voy a asesorar al 100%. Pero este mapa, nunca, en lo personal, yo nunca había jugado este mapa. Nunca, 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 nunca. Lo había visto en videos, pero muy pocos videos. A ver, creo que atrás me vienen. No sé si lo mejor sea ir para el medio o ir de isla en isla. Yo creo que lo mejor sería ir de isla en isla para no tener que... Pero, érate, campeón. ¿Qué creías? ¿Que me ibas a tirar con una flecha, bro? Nel, bro, Nel. ¡Nel pastel! Hasta luego, te quiero. Mi tiempo le dio a darme un hit, ¿verdad? Hola, bro. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Es que si eres suscriptor ya sabrás que yo no me tomo fotos, ¿verdad? Es que soy bien subido. Te quiero mucho. Te quiero mucho, bro. Te quiero mucho, bro. Hola. ¿Cómo estás? Este vato me va a rectear, pero bien bonito. Bueno. Pues... Está chido el mapa, ¿no? Sí, sí, está chido el mapa. Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Está bien. Sí, 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 sí. Vamos a otra partida. Última partida en el mapa de Esker. Este mapa va a ser completamente mío. Estoy súper cansado, se los juro. O sea, de hecho, ahorita me vibraba un dedo. De hecho, todavía me vibra. Si puedo, les voy a poner un clip de cómo me vibra. Es que neta. Hice demasiado esfuerzo en una... O sea, hice como que atornidí una cosa en la pared. Pero como no teníamos un taladro, no sé cómo se le llama. Sí, un taladro, pues para, 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 para no batallar. Pues ahí lo estuve haciendo a mano. Y digamos que es un poco complicado. Porque... Me dejé la mano súper roja después de hacer eso. Pero bueno. Ya dicho eso. Dicho eso de que andaba ahí de albañil. Porque soy multiservicio, ¿sabes? O sea, a mí me pides que te... Que te haga una conexión. Te pongo un toma corrientes o un apagador. Yo te lo pongo, ¿sabes? O sea, no es así de que... Ay, yo no sé. Ne, bro. Busco en YouTube ahí cómo poner apagador. Sin morirte. Porque si le pones muriéndote, pues está un poco... Oye, no manches. Este mapa es de 24 personas. Lol. A ver, tú no te vas a bajar, por favor. No te bajes. No, no, no. Tú te caes de nuevo hasta abajo. No tengo pico. Dime que tengo pico. No tengo pico. ¿Y qué tengo de armadura? Bueno, tengo buena armadura, realmente. Hola, bro. Me hacen falta tus botas, ¿sabías? Me hacen falta tus botitas. Oye, ¿cómo me quitó tanto? Filó. No juegues. No, 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 no. Es igual que antes. Antes era igual. Antes era lo mismo. No manches. En el centro hay cofres OP. En el centro hay cofres OP. ¿Me puedes creer eso? O sea, filo 3. En el centro hay cofres OP. Hay cofres con armaduras protección 5. Y yo aquí peleando. No juegues. Esto va a ser increíble. Hasta luego, bro. Que te vaya bien y te quiero mucho. Ah, se salvó. Qué crack. Qué crack mis suscriptores, ¿verdad? A ver, ahí viene otro. Ahí viene... Es que no puedo hacer nada. No tengo caña. No tengo vida. No tengo... No tengo nada. Ahí tiré bloques. Hola, bro. Sabías que estoy bien subido, ¿no? Si lo sabías o si no. ¿Qué? ¿Por qué bailas? ¿Quieres que te ponga ahí la de mi cama o qué pedo? Hola. Ah, mira, tiene la capa de Lady Mode. ¿Cómo estás, bro? No me piques. No me... Dame... Dame tu pico. Dame tu pico. Dame tu pico. No, me van a venir por tu culpa. Pero no quiero... A ver, dame tu pico. Ahora, gracias. Te quiero. Te quiero, bro. Gracias por acompletarme mi armadura. Y todo lo que necesito para poder tener una partida mejor. ¿Por qué quería pico? Básicamente porque en el centro necesito un pico para poder picarme. ¿Por qué? Pues sí, ¿no? ¿Para qué más necesitas un pico? Porque si no picas, pues está un poco complicado. A ver, tú, bro. Tú. Tú, 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 tú. Hasta luego. Ok. Ok, ok. Es que tengo... Tengo una basura de armadura, ¿sabes? O sea, tengo full diamante. Eso sí que es verdad. Pero no es nada a comparación de la armadura que hay aquí adentro. Ok, no tengo agua. Pero ¿sabes qué? Me vale un cacahuate. Me vale un cacahuate con... Ah, no manches. No. Tiene... Espérate. ¿Qué? Protección... Ah, no. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Protección. Dos. No, 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 no. Era broma. Era un experimento social. No tengo pechera. 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 Y ya me maté. Ya. Ya. Me quería... Yo me quería matar. No, 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 no. Yo no crean que me mataron. No, no, no. Yo me quería matar. Sí, 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 sí Y bueno chicos Hago este video súper apresurado Básicamente porque ya son las 4.40 de la tarde Ahora normalmente En la que ya subo mi video Todavía lo tengo que rendizar Un montón de cosas Y no quiero dejarlo sin video De hecho todavía tengo que estudiar para un examen Así que nada chicos Los agradecería que si son nuevos se suscribieran Les recuerdo que tengo un sorteo activo De una cuenta de Minecraft Premium Mi cuenta secundaria de Minecraft Premium Y una capa de Lady Mode Si eres nuevo te invito a suscribirte Y pues nada Todos los datos del sorteo Te los voy a dejar aquí abajo en la descripción Y en el comentario fijado Así que nada Soy Cougar y nos vemos en el siguiente video Bye